Te traigo otra idea recopada para que no te aburras jamás. Vas a agarrar un marcador negro y vas a empezar a hacer líneas de esta manera sin levantar el lápiz de la hoja. Te van a quedar un montón de espacios para llenar, pero esta vez vamos a usar la técnica de puntillismo y yo también usé una gama de colores azul y violeta y este es el resultado final, chicos. Si tienen otra idea para llenar estos espacios, déjenmela en los comentarios.